014 BEB 2586, estamos hablando de un JETA, modo 2012, color blanco. Esta manera presentada en parte delantera, dañando cofre, marco radiador, salpicaderas, faros, radiadores, parrilla. Marca buen nivel de aceite, motor. Bastidor, del lado derecho, cargado hacia la izquierda levemente. Soporte de motor con daño. Continuamos con un costado lateral izquierdo. No presenta, presenta daño en puerta delantera. Puerta trasera, 40 vientos sin daños. Rennes de aluminio con media vida a 3 cuartos de vida en llante. Puerta trasera, no presenta daño en infancia. No importa el cajuelo. Lienta de refacción, gato y llave de rueda. Costado lateral derecho, no presenta daño en lienzo, ni puertas. Costado lateral derecho, no presenta daño en volante, ni en tablero. Transmisión automática, esterio original de agencia. Estudios en vinil, en buen estado. y sería todo